Música Hola que tal como estan? Bienvenidos a mi canal Panadería Hernández y algo mas En esta ocasión quiero enseñarles como yo hago unas deliciosas coloradas Como en Tlaxcala, mi pueblo Cuando vivía ahí chiquita pues a mi me gustaban mucho las coloradas Y yo me las preparo así, las empecé a hacer para vender así Con la masa de la nata Y se venden muy bien y quedan muy ricas Si tienen la oportunidad de prepararlas pues háganlas para ustedes y les van a quedar muy ricas Bueno vamos a comenzar con el video Bueno pues este pan que vamos a hacer también lo vamos a hacer con masa de nata Yo tengo aquí mi masa de nata que estoy haciendo Estoy haciendo mis panes de nata, mis cocolas y mis coloradas que les voy a enseñar como hacerlas Porque ya les comenté que con la masa de nata pueden hacer diferentes panes Entonces esta vez vamos a hacer unas ricas coloradas No precisamente como las de mi pueblo porque yo las hago con pan de fiesta Pero así como las venden allá Bueno como yo las hago Entonces vamos a hacer bolitas Igual como hicimos la vez pasada con Como si fuéramos a hacer cocolas de la misma medida de los cocolas Es que hacemos nuestra bolita así, mira así me queda No bien apretada sino que así Más o menos es el tamaño de mi bolita Vamos a ver otra vez No muy grande, no muy chiquita Más o menos del tamaño de los cocolas Así vamos a hacer nuestras bolitas Vamos a ir haciendo nuestras bolas Le vamos a meter 12 bolas por charola Como les digo yo ya no los, yo no los peso No, nada más les tengo el tanto como Como yo, yo soy la que los, así la que los hace siempre Mi esposo él es el que arregla y así nos, nos vamos este Acomodando para trabajar Entonces como yo siempre soy la que, la que saco la medida del pan Pues por eso si este, no los peso Nada más quiero compartirles la manera en que yo los hago Bueno vamos a hacer así todas nuestras, todas nuestras bolitas Todas nuestras, nuestras coloradas Bueno vamos a, a engrasar Nuestra charola Igual que Todo el pan lleva Hay que engrasar la charola Y ponemos nuestras Nuestras bolitas No le vamos a poner grasa Ni nada encima, así las vamos a dejar Que inflen un poco Para que las podamos este, ya adornar Bueno les voy a enseñar A como vamos a pintar este, nuestra azúcar rojita Para hacer nuestro, nuestras coloradas Yo voy a hacer poquitas ahorita Y voy a pintar un poquito de azúcar A veces pinto mucha Cuando voy a, este Cuando hago bastante Ahorita como no es fin de semana Pongo un poquito Entonces aquí En un Topercito le echamos El azúcar que vayamos a pintar Le ponemos este Color Rojo Este es color rojo Fresa Hay diferentes Este Tonos de rojo El que ustedes El que ustedes quieran Ponerle Primero lo revolvemos Se revolva bien nuestro Nuestro color Pero no se va a pintar Miren Queda Muy poquitito Aquí tiene los granitos Del color Este Rojito Pero no se pinta Entonces lo que vamos a hacer Para que agarre Fuerte el color Le vamos a echar unas gotitas de agua Es bien poquitita Miren Así Con esa Fueron unas ¿Qué? Cuatro o cinco gotitas Y la vamos a La vamos a A ir haciendo así Eso va a hacer que se pinte Nuestra Nuestra azúcar Poco a poco Si se les pasa de agua No se preocupen No pasa nada Nada más lo dejan Que se seque Porque si no va a quedar Muy húmeda La azúcar De por si La azúcar Es este Como humedad Porque Si se dan cuenta Cuando uno Este Le pone azúcar Al pan Por ejemplo A los moños O así A las corbatas A los Digotes Le ponen azúcar Y los dejan ahí Si los dejan metidos En una bolsa Este Se 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 sudan Y se hace agua Mira aquí Le falta un poquito Más de color Vamos a poner un poquito Más Para que quede Fuertecito Que se vea bonita Nuestras coloradas Y le vamos a poner Otro chorretito De agua Más Porque si no No pinta Aunque esté Ya un poquito Húmeda No se pinta Ustedes ahí Le van a ir midiendo Que si le falta Más El colorcito Le ponen más Miren Que se les hagan Todos los grumitos Estos Que quedan Eso es lo que estamos haciendo Eso va a hacer que Eso es lo que hace Que se pinte Nuestra azúcar Yo les aconsejo Que vean Completos Los videos Porque luego me preguntan Es que no puso Los 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 ingredientes No 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 se los pongo Pero Si ustedes ven El video completo No les quita Tanto tiempo Tampoco Este Ven el video completo Ustedes van a aprender A hacer las cosas Mejor hechas Yo de hecho Yo también veo videos De algún pan Que me interese saber Que quiera aprender a hacer Veo videos Y Y yo veo el video completo Hay videos que no me gustan Que no Como que están muy cortados Y no No me dicen bien Cómo hacerlo No Yo lo que quiero es ver Cómo se hace el proceso completo Miren cómo Cómo quedó nuestra azúcar Así es como debe de quedar Nuestra azúcar Para pintarlo Por ejemplo Si ustedes la dejan Un buen rato Que se ore Que se seque Como que se queda Durita La desbaratan así Y ya Se vuelve a hacer polvo Ahorita está Un poquito húmeda Vamos a dejarla Que se En lo que hacemos El pan Vamos a dejarla Que se Que se vaya secando Y aunque se la pongamos así No importa No pasa nada Bueno entonces Vamos a continuar Bueno y ya tenemos aquí Este Infladito Nuestro Nuestros Nuestras bolitas Ahora lo que vamos a hacer Es que les vamos a bajar Un poco así Con Con nuestras manos Vamos a bajarlas No tan No que queden bien aplastadas No Nada más A A bajarlas un poco Quedan aún así Brececitas También se pueden palotear Pero Igual así quedan bien Entonces ahora Les vamos Les vamos a pintar Con Huevito Para poderle Pegar la azúcar Vamos a A Batir bien Nuestro huevo Que quede bien La clara Bien desbaratada Porque Si no quedan pedazos De clara Ahí Embarrados En el pan Y se ve Muy feo Entonces yo lo Se hago con un tenedor Para que quede bien Desecho Y ahora Con una brocha Les vamos a pintar No les vamos a poner Tanto huevo Casi Nada más es para Para que Se pegue la azúcar Y no se le caiga Porque si no Luego se Se la pueden poner así Pero Luego se cae la Se va cayendo la azúcar Se la pueden pegar Echándole manteca Embarrándole manteca Y le pegan la azúcar Pero No quedan No quedan bonitos Entonces de preferencia Vamos a Con huevo Queda mejor Queda mejor hecho Vamos a ponerle El huevo a todos Primero bajamos Todos nuestros Nuestros panes Y luego ya les vamos a Poner Bueno Aquí tengo Este mi azúcar Ya se oró Miren Está como durita Como que se Se hace bolas Otra vez La desbaratamos La desbaratamos Antes de De ponérsela La deshacemos bien No importa que queden Luego unos granitos Que luego De repente Se Se pegan No pasa nada Y su azúcar La pueden guardar Se conserva Y se conserva Cocen Entonces esto Esto vamos a hacer Con todas nuestras Coloradas Se pueden Se pueden hacer De diferente También con pan De sal Que es la que te venden Luego en Los tianguis O te venden Así hecho Cuando vas a San Martín No sé si Bueno las personas Que no De por ahí O de por aquí cerca Este En San Martín Te las venden Pero son hechas De De pan de sal En otro video Les voy a mostrar También como hacer Unas coloradas De esa manera Que más bien Vienen siendo Como unos Como unos Este Ojos Se dicen Ojo de pancha En el español Vienen siendo igual Pan de sal Con azúcar roja En lugar de blanca Pero les dicen Coloradas Pero yo Este Las hago así Porque en mi pueblo Así vendían Este Cuando yo estaba chica Vendían pan En la En la tienda Y este Y me Me gustaban Las coloradas Este Que vendían ahí En la tiendita No las hago De la misma Mase Yo las hago De pan de De fiesta Porque Porque yo Este Vendo pan de fiesta Entonces Las doy un poco Digamos Un poco Más 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 carito Que si fuera De ese pan Es como si fuera De masa De la concha De masa De migajón De esas En estas coloradas Pero yo Las hago así Porque las vendo Como pan de feria Bueno Vamos a continuar Bueno Ya Ya inflaron Nuestras Nuestras coloradas Vamos a llevarlas Al horno A 160 grados Por aproximadamente Uno 12 A 15 minutos Ahorita que salgan Les muestro Como quedaron Bueno Ya quedaron Listas Nuestras coloradas Miren Así es como Quedan Nuestras Nuestro pan Coloradas A mi me gustan Mucho Ahorita muchas Pero estas Este pan Y por eso Me voy a comer Una colorada Porque me gusta mucho Están bien ricas Estas Háganlas Las personas Que ya están haciendo Mi receta de pan De nata Háganlas También se venden Muy bien Se venden Un poquito menos Que el pan Normal De De fiesta Pero es Una manera De tener Variedad En nuestros En nuestros Productos Para que no sea Nada más De los Larguitos Sino que también Hacer otro tipo De panes Para que la gente No se aburra De lo mismo Está bien rico Espero que les haya gustado Mi video Y no olviden Suscribirse Nos vemos En el próximo Video Bye bye ¿Vale?